¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Por qué no le dices a todo el público que ya estás editando el segundo y el tercer libro, Jan Marí? ¿Por qué no lo hacen? No, Manu, no estoy editando ningún texto. Claro, por favor, vamos a ver el... Por favor. Ahí está, ahí lo van a ver. Jan Marí en cuatro, manual para verla bien montada. Ahí está. Ojo, no tiene caucho, pero bueno, lo montamos en unos ladrillos. Gracias por no haber puesto una foto mía en cuatro. Veamos el tercer libro que ya va a salir muy pronto. Eres tú, perrita, manual práctico para Jebas prepago. ¡Ojo! Jan Marí no es prepago, pero es muy buena profesora de prepago. Perdóname, yo tuviera esas nalgas si fuese muy prepago, ¿ok? Te lo digo en tu cara. No, yo también. Mira, Manuel, ya que estás aprovechando este momento publicitario, yo también quiero ayudarte con tu nuevo libro que estás sacando. Porque todos, bueno, nos metimos en el tema de autores de libros. Y Manuel tiene aquí su libro, ¿verdad? Aquí está, papito. No todos los silbas son como Mario. Ese libro no es mío. Hay unos, hay unos incluso, ¡Más pelabola! Te quiero con ustedes, Manuel Silva. ¿Cómo está Orlando? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasándola? Qué bueno. Nosotros en Venezuela, bueno, ahí más o menos. El tema de la escasez. El tema de la escasez no tiene, pero realmente jodidos. Y lo que más arrecha es que cuando uno consigue un producto, son de unas marcas, pero todas locas de bola, y que pilas duralex y un chico iré dándole palo a un tambor. Coño. Pero pana, qué marginalidad es esa, ¿vale? ¿Ah? No, y los creativos, y que vamos a ponerle marcas que se parezcan a las famosas para venderlas rápido. Mayonesa, vanesa, poño, pana, ¿no? Ya lo que falta es que aparezca el presidente en caída nacional y que, estamos aquí, ¿verdad? Discúlpeme que mi imitación es una mierda, pero es que yo tengo un pelo más a nivel intelectual. Nos encontramos aquí, ¿verdad? Hace como un toro. Para mostrar la nueva bebida chocolatada revolucionaria, ¿verdad? El nuevo Nicomal. ¡Mmm, divino! Sale el Nicomal y lo compro. Además, todo el mundo con su bigote de chocolate. El tema, obviamente, la escasez demuestra lo mal que está la economía venezolana, que está terrible. O sea, a los 33 años de edad, todavía vivo con mi mamá. No, no, eso no es un chiste, me disculpan. Eso no es un chiste. En los 90, en los 80, ahorita echenle bola, compré un apartamento en Caracas. ¡No! Y vivir con la madre de uno es algo genial, porque tu mamá te consiente, uno adora a sus madres. Pero las madres venezolanas, y todos aquí lo sabemos, son un poco diferentes. Y piensan diferente a los que somos más jóvenes, a sus hijos, por ejemplo. Pongo varios ejemplos y sé que me van a apoyar en esto. Una madre venezolana, o para una madre venezolana, ese pote de nusita, eso no es un pote de nusita. Esa vaina es un vaso. ¡Ay, Magali! No, completé la vajilla, mi amor, tengo las seis. Voy por los de riqueza, claro, no las jarritas. ¡Claro! ¿Cuál? Sí, chigüí salió... ¡Ay, no, voy por los chigüís también! Es impresionante. Para una madre venezolana, esa camisa vieja que tiene una mancha de mostaza, tres huecos, esa vaina no es una camisa vieja. Esa vaina es un coleto. Y yo le pido a las madres, por favor, no hagan esa vaina con los interiores. ¡Qué marginalidad! Entonces uno agarra el trapo, está limpiando una mesa, una etiqueta que dice Jordi, coño. ¿O Leopardo, Leopoldo? Coño, no, por favor, de verdad. Para una madre venezolana, esa bolsa de pan Holsum, eso no es una bolsa de pan Holsum. No, 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 eso va a ser una bolsa Ziploc. No hay nada que existe más una madre que sacar las dos últimas rebanadas de pan, meterle jamón y queso, no, para adentro. ¡Vámonos, mi amor, para el colegio! No, hay unas que son más arrechas. La utiliza la bolsa de harina pan, qué cosa tan fea. Y encima envuelven en servilleta, el niño después en el recreo, echando uña tres horas y que... Porque esa vaina se pega. Y no le digas, mañana nos vamos para la playa, mamá. Porque es que agarra el pan Holsum, saca todos los panes, le mete diablito mayonesa para que rinda. De nuevo para adentro y vámonos. Y ese pan llega sudado, aguado, así, como el huevo maduro. Coño, ¿a quién están aplaudiendo? ¿Al huevo maduro? Qué feo. Te están locos de bola, me disculpan. Y creo que lo más importante, para una madre venezolana, ese pote de helado. Eso no es un pote de helado, eso es un topperware. Me uno a muchos comediantes, seré vocero de esto, creo que es importante que las madres venezolanas cambien. Basta ya, que uno llegue al congelador, abra eso, saca el pote de helado, agarra las oreos, qué divino, mantecado con oreos. Abres el pote de helado, coño, caraota congelada. Basta ya, por favor. A mí me pasaba cada rato porque mi mamá hacía caraota o granos dos veces a la semana. Pero fijo, y casualmente, martes y jueves. Los días que yo tenía cárate. O claro, para que el niño vaya lleno de energía. De bolas. Lleno de energía y lleno de gases. Entonces, la clase de karate consistía en que el pequeño Manuel lograra sincronizar el lanzamiento del gas con el... Aquí veo que hay varios karatekas. O en tecondo, cualquier vaina funciona. Y es imposible porque el cuerpo humano no está preparado para soltar ahí de por dos huecos a la vez. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué me tocaba? Lanzar el gas y fintía el grito. Este pan es karateka de bola. Marrón, cinta que verde. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta negra? Ah, coño, sensei, disculpe. Le prometo que no me vuelvo a lanzar un gas en clase. Mira, esto fue de boa. Una vez sacaron a todos los niños de la clase por mi culpa. Gracias a Dios no se enteraron que... Ahora se están enterando. Bueno, pues, no importa. Bueno, lo más importante creo que de mi mamá no es solamente que es una madre venezolana, sino que está fusionada porque es ibérica. Dice, por ser una mamá venezolano española, cambia la cosa, se eleva a la enésima potencia. Y le pongo un ejemplo. A los seis años de edad, eran más o menos las seis y media de la mañana, me busca el transporte escolar en mi casa. Y mi mamá no me manda el desayuno, me manda desayunando. No sé por qué. Lo interesante es que me manda desayunando como si yo fuera la estatua de la libertad. Con una chistorra clavada en un tenedor. ¿Qué niño de seis años de edad tiene sistema digestivo para clavarse una chistorra a esa hora, pana? O sea, ni Dios a canales le echa bola. Que esa sabe de chorizo de verdad, se los manda y que, ojo para adentro, quedó virola, coño. A los siete años de edad, me manda, ahí sí con el desayuno, y uno en los colegios venezolanos veía unas cosas antes. Las niñas tenían unas loncheras de Barbie que las abrías y tenían para pintorretearse, colorete de todo. Era impresionante lo de los varones de Tortugas Ninja o de los transformes que tenían tres pisos, sonido. Power launch, uno y qué mierda, qué recho. Adentro, unas arepitas perfectas, un pancito cuadrado con una facilista. Aquello era impresionante. Los juguitos divertidos esos, llamados yukipá, con sabores marginales que sin aramango. Qué cosa tan fea la mezcladera de jugo, pana. Nuevo jugo guayarina, guayaba con mandarina, coño, pana. Ya, no mezclen los sabores. Nuevo mamolón, mamón con melón. ¿Sacuando? Manuel Silva, no tenía nada de eso. De desayuno, medio campesino relleno de huevo, coño. De tomar, jugo divertido, no había jugo divertido. Café con leche. Que sale caliente. Pero eso llega al recreo helado. Y el niño dice, ya voy a jugar, amigos. Y una nata y un grumo pegado por acá. Además, qué clase de madre es capaz de mandar café con leche en un termo. Tú le echas café con leche en un termo y ese termo queda maldito. Ese olor no se va. No, échale crolina. Ah, ah, está maldito. ¿Recuerdan los termos Aladín? Eso quedaba maldito. La única manera de salvarlo era echarle jugo a guayaba. Y vuelve a quedar maldito. O sea, es un ciclo infinito de la maldición. Y que guayaba, café, guayaba, café, guayaba. Ah, gracias. Las madres, las madres. Obvio, no había lonchera divertida, Transformer, Totuany. No, no, no. Bolsa de cada o de central madirense. Y esa bolsa usada. Había llevado un ajo porro. Entonces, cuando yo abrí aquella merienda, aquel desayuno, eso era un cóctel de olores. Huevo, ajo, porro. Las maestras corrían a abrir las ventanas. Niños, ahogados. Esa fue la primera vez en mi vida que yo escuché la frase que define la hediondez humana. ¡Fo, carajo! Yo quedé tieso, era un niño y entendí la vida. O sea, todo me vino enfrente. Vi el túnel, el universo, todo junto de una vez. ¡Fo, carajo! Además, las viejas tienen una capacidad para decir la primera parte. Dense cuenta que tiene tres etapas. La primera parte, la vieja tiene una capacidad para extender la infinita y que... Si aquí hay un doctor o alguien que sepa de anatomía, ayúdenme. Yo tengo una teoría. Las viejas tienen un tercer pulmón solo para esa vaina. Ya, Magali, se me acabó. Déjame prender el otro. Ya cuando la cosa es un poco más podrida, le agregan el... ¡Fo! Ya mi caso era... ¡Fo, carajo! De verdad, niños corrían esnucados, maestras esmayadas. Parecía que estaba la Guardia Nacional y yo era el que echaba gas del bueno. Siete años de edad. Y mi mamá dice, este muchacho rompe todo. Lo va a mandar con los útiles en una maletín. Maletín y ya se acaba. Llego primer día de clase, fila de niños. Y aquí la fila de niñas. Me paro así frente a mis amiguitos como en mi maletín. Los varoncitos, todos los varoncitos, todos con mochilita. Y yo, bueno, chévere. Soy diferente. Todas las niñas, todas las niñas con la misma maletica. Permítame un segundo. Yo sé que aquí hay varias que conocen esta maleta. Sensei, puede acercarse un momento, Sensei. Por favor, lea el nombre de la maleta. Pavita. No, claro, pero es gris de hombre. ¿Qué gris va a ser si se llama Pavita? ¿Qué nombre? Nada. Mi mamá me manda el primer día de clase con una Pavita a los siete años. A los cinco segundos estaban todos los niños. Eran como treinta. Pavita. Pavita. Y siempre hay un pelirrojo pelando el culo. Pavita. Eran treinta. Y yo veía como a trescientos con la cara de Jorge Rodríguez. Que pavita. Empecé a llorar. No aguanto. Mi hermano, que era menos afeminado. Menor también y menos afeminado. Ya estaba como en trescientos quitándose carajitos. Y que ahhh. Tenía una pavita negra. Eso se lo permitía también. Me mandaron para la dirección. No me pudieron calmar. Me tuvieron que mandar para la casa. Mi mamá me recibió. Bueno, como una madre recibe un hijo a las diez de la mañana. Con la casa de onda, tajá y cloro. Así huele la casa venezolana a las diez de la mañana. Gracias. Y ojo. Coleteando y cantando. Y si él se va, lo habrás perdido. Que me quedará. Mi mamá me cuido. Me dice. Me dice. Pavita. Ya va a que viene la mejor parte. Son cosas del amor. El coleto aquí, yo ni que coño. Vainas de mamá divorciada. ¿Qué es lo que pasa? Mi colega me dice. Pavita. Ven acá, chico. Puso la pavita arriba de la tabla. Pica cebolla. Levantó el cuchillo. Yo dije. Sí. La va a matar. Ya. Toma. Ya no dice pavita. Dice pavito. Le quita el rabito a la... Yo no. No. No, 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 no. Y al día siguiente. Llegó el pavito al colegio. Pero ese tipo de cosas creo que nos fortalecen. Capaz por eso terminé trabajando en la comedia. Y creo que, fíjense lo que pasa en el país, que las cosas están complicadas y salen cada vez más comediantes. Aunque hay un fenómeno particular en Venezuela. Creo que hay muchos comediantes por muchísimas razones. Fíjense que hasta el último presidente que tuvimos, ese señor hacía stand-up comedy en cadena nacional. Se lanzaba cuatro cafés negros, nalgaba palías, agua. Y comenzaba, nos encontramos aquí reunidos para inaugurar esta fábrica socialista de café. Voy a ser breve. Pero, coye, chicos, nos comimos unos chupis podridos. I, 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 i. Y unique mierda. Qué risa más loca. Comimos unos chupis podridos, compadre. No había papel. Y nos dio cagalera. I, 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 i. Ah, no. Este señor está drogado. Pero nos hacía reír. Hasta en la última cadena. Se lanzó el mejor chiste de su vida. Si algo me llegara a pasar. Ya saben cuál es el chiste, ¿no? Vamos a votar todos por Nicolás Maduro Moro. ¿Nostros y qué? Nicolás Maduro Moro. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cometimos el error? A mí lo que más me molesta es que el Supremo puso la cagada y no da la cara. Solo muestra los ojitos. Coño. Mira, Orlando, en este momento, quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Me ayudan? ¿Sí van? Ok. Y a María y a Alex, acompáñenme. Un aplauso para ellos, por favor. Ok. ¿De qué va el ejercicio? Y a María y a Alex, además de tener el micrófono y el paral, tienen en cada uno de estos potecitos unos papelitos. En uno de los papelitos están personajes que yo puedo imitar. Y en el otro, qué buenos modelos, trabajaron en el Megamatch, en una época. Y en el otro, tenemos frases icónicas del mundo, de grandes filósofos. El reto es el siguiente, ellos van a sacar uno y uno rápidamente. Y yo debo crear una rima imitando al personaje y que aparezca también la frase importante. Si lo hago bien, me aplauden si no me pitan. ¿Entendido? Ok, vamos a darle. A ver. La palabra es autosuicidio. Permíteme, ven que es una gran palabra del mundo, ¿no? Una frase, obviamente de Maduro. Y la imitación es de Acier Casales, de Caramelos de Cenuro. Hola Venezuela, ¿cómo estás? Ya va, déjeme hacer la imitación. Hola Venezuela, ¿cómo están? Quiero cantarles esta canción detrás de un vidrio. Y si fuera Maduro diría, que me encanta el autosuicidio. Gracias. El otro. La palabra o las palabras son millones y millonas. La imitación es Elvis Crespo. Oye Venezuela, es la cosa. Oye, las aromosas que me pillaron en el aire son unas cabronas. Pero igual tengo un montón de fases más, son millones y millonas. El otro, el otro. Para ti, de la multiplicación de los penes. Uy, ojalá salga... Osmel Sousa. Oye, qué pasa. Bufanda. Verapidida. Nosotros de mi Venezuela no tenemos a ninguna mujer como si fueran rehenes. Pero en mi cuarto, me encanta la multiplicación de los penemos, no es carcha. A ver, la palabra. Ajá. Dios proveera. Ok. El personaje, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. ¿Lo conocen? ¿Me conocen? ¿Cómo están, Orlando? Nosotros del municipio Sucre vamos a hacer... Páganme, se están burlando de mí, qué feo. No, páganme, me parece muy desagradable. Solo porque hablo así. Nosotros del municipio Sucre vamos a hacer que Venezuela avance. Y que la sociedad no es mala, la sociedad avanzará. Y acabo de poner esta rima y acabo de cagar. Lo siento. Pero no me castiguen, no me castiguen. Que de cuatro llevo... No, de cinco llevo una mala. Ok, vamos. A ver, lúcete. Un telescopio para escuchar el corazón. Hermes Ramírez. Hola, Venezuela. Los veo en mi bola de cristal tomándome un palo de ron. Y también los veo por un telescopio que llega al corazón. Ok, ¿qué ando? Vámonos, rápido. El Estado Margarita. Qué genialidad el presidente. Henry Ramos Ayub. Nosotros los venezolanos... No me toquen la campaña y déjenme hablar. Nosotros los venezolanos nos queremos desde Maracaibo a Santa Rita. ¿Cómo era el final? Ah, el Estado Margarita. Y por último, la palabra Kapusky Kapubul. Ok. Mira qué belleza en Orlando. Mickey Mouse. ¿No estaba preparado? ¡Ja, ja, ja! Soy Mickey Mouse. Y quiero llevarme a todo el público de Orlando en un baúl. Para después sacarlo frente a Maduro y que les diga Kapusky Kapubul. Muchas gracias. Y a María León Calves. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Compañero Manuel Silva. Yo lo tengo que parar. Tengo mucho que decir. Y esta gente me va a escuchar, caramba. ¡Vamos! Oiga, compañero. Con usted quería hablar. Aquí tiene a un llanero que lo piensa enamorar. No me enamore, compadre. No me enamore. Porque le voy a decir algo muy serio. Mire cómo meneo la falda. Mire cómo meneo la falda. Usted puede menear la falda, pero óigame bien. Si usted se cree leñador y me quiere clavar el hacha, pues yo le digo de verdad. ¡Que a mí me gustan las muchachas! ¡Vamos! ¡Ay, papayita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ven por qué estoy enamorado, compadre? ¡Gire, gire, 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 gire! Estoy enamorado. Nuestro amor es puro, como un toro muy fuerte. Es un amor tan duro como el de Dios dado por billetes. ¡Ay! Este es un amor muy fuerte, pero escúcheme esto. De los hombres yo no me enamoro, porque de cabeza me dan dolores. Y así necesite la plata. Yo no me pato ni con los sobrinos de Cilia Flores. ¡Vamos para allá, compadre! ¡Me voy, yo me voy, compadre! ¡Eso me asustó, eso me asustó!